Un canto de amor, de gratitud, de adoración, Hoy traigo a ti, por tu inmenso amor, que mostraste en la cruz, Al morir por mí, sin condición. ¿Cómo pagaré ese gran amor, perfecto amor, Sublime amor, que te llevo a morir en mi lugar, Sangre derramó, para lavar, esa maldad, Que ensució, todo mi ser, y sólo me, con su sangre, pudo limpiar. ¿Qué sería de mí, si no es por ti, sin tu perdón, Oh pobre de mí, tu gracia miró, en qué condición, Triste y sin paz, viví ya yo. ¿Cómo pagaré ese gran amor, perfecto amor, Sublime amor, que te llevo a morir en mi lugar, Sangre derramó, para lavar, esa maldad, que ensució, Todo mi ser, y sólo me, con su sangre, pudo limpiar. Sufriste por mí, inmenso dolor, Humillas yo, desprecio sin ti, Porque tú, Señor, pude limpiar. Porque tú, Señor, padeciste por mí, De gran amor, perfecto amor, Sublime amor, Que te llevo a morir en mi lugar, Sangre derramó para alabar esa maldad que ensució todo mi ser. Y sólo Él con su sangre pudo limpiar. Si estoy aquí es por su amor. Con su perdón me dio salvación. De lejos me dio y se conmovió mis lágrimas. Él admiñó. ¿Cómo pagaré ese gran amor? Perfecto amor, sublime amor. Que te llevo a morir en mi lugar. Sangre derramó para alabar esa maldad que ensució. Todo mi ser y sólo Él con su sangre pudo limpiar. Amén.